Me encanta la actitud por ahí. ¿Qué querés decir? ¿Que es indocumentado? ¿Qué querés decir? No, no. Por favor. No, se tiró tierra solo. Se empezó a cargar y también la actitud. Bueno, yo le voy a dar una chance. Me encantó la actitud que tiene. Si bien le falla bastante, nada, va a andar bien, yo supongo. Muchas gracias. Ahí estamos. Nos vemos en un ratito. Por favor, dejame agradecer a toda la gente que me está mirando en este momento. Y decirle que gracias por el aguante. Ahí estamos. A toda la gente gracias por el aguante. Gracias. Nos vemos en un ratito. Bueno, ahí estamos. Seguimos con Fernando Martínez, Martínez, Martínez. Ahí está. Es de Moreno. Hola, Fernando. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? De 10. Bueno, me alegro. ¿Con quién viniste? Vino con mi novia. ¿Con tu novia? Con mi futura exnovia. No, mentira. Epa. ¿Por qué? ¿Cantás muy mal? No. ¿Cantás muy mal? Sí, más o menos. Más o menos. Yo puedo corregir una cosita. Soy de General Rodríguez, cerquita de Moreno. Ah, bueno. Soy de General Rodríguez. Ahí estamos entonces. Es espectacular. Bueno, veníte que te esperamos. Dale. Ahí estamos. Bueno, la gente ya sabe que puede escribir al cast del Pasión Canta 2016. Y ahí obviamente leemos todos los mensajes que envían. Están buenísimos y la gente está divirtiendo mucho con esta apuesta que se ha cumplido. Dante, Chiara y el Mago Boridi también mandan saludos. Se están riendo mucho con el casting de Pasión y con Pablo Serantoni, así de Rosita. El Mago Boridi. No lo puede creer. Mirá vos, se están riendo. El Mago Boridi. Se están riendo, te mandan saludos. Te mandan saludos. Bueno, Chivo. Está Fernando. ¿Cómo andas, Fer? De 10. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué canción nos vas a interpretar? Tiene un aire Luciano Pereira. Sí. ¿Vieron? Después del choque. No, no, no. No, no. Es parecido serio. Tiene un aire, tiene un aire Luciano. A ver, chinito así como... Gracias, Pablo. Te mando, eh. Luciano Miniatura. Mini Luciano. Hoy damos vuelta a la historia. Bueno, eso de General Rodríguez. General Rodríguez. Bueno, Luciano Pereira de Luján, lo único. Parecido a la de Francia. Crucialmente sí. Bueno, ¿qué canción nos vas a cantar? ¿Crees que te canta una Luciano Pereira? La que vos quieras, mi amor. Eh, preparé una de Tercer Cielo. Yo te extrañaré. Ay, qué hermosa canción. Ah, mi amigo. Bueno. Eh, pero si querés te canto una Luciano. No, mi amor. Cantala que vos ya tenías planeada. Bueno, no te enojes, Luciano. No me enojo. No me estoy enojando. ¿En qué momento me viste enojada? Hoy tiene competencia. Por eso están siguientes. No me toqué, Brian. Bueno, vos sí. ¿Podés cantar lo que te dijeron, por favor? Sí, perdón. Ahí está. Tocame. Bueno. Baja. Canta. ¡Dale! Yo te extrañaré. Tengo por seguro. Tengo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para estar a tu lado y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. No llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, con calma iré. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, con calma iré. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. ¡Muy bien, Fernando! Una mezcla entre el Océano Pereira y Montaner. ¡Adiós, Gregorio! De verdad, no voy a poder salir por la puerta. No, no, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cantás profesionalmente? Canto, no sé si profesional, pero hace 15 años que me dedico a la música. Y bueno, se nota. No sé si a un nivel profesional, pero... Pero bueno, muy buena técnica de vos. Amo la música y... Un color también muy lindo. A mí me encantó. Excelente, tú dices, excelente. Muchísimas gracias. Contá, Brian toma nota. Yo tomo nota. Brian va tomando nota y bueno, decirle... Para mí canta espectacular. Aparte del tema que elegiste es muy lindo y hay que saber cantarlo, porque no cualquiera se puede dar el lujo de cantar un tema así, así que para mí estuvo muy, muy bien. Muchas gracias, Brian. ¿Verdad? ¿Sabés que te subestimé? Sí. Me gusta que te haya... Vos me viste chiquito, cortito, cortito y dijiste... Dije... Pará, pará, pará. Chiquito, y ya... Se va, cariña. Bueno, que se me avance, que se me avance. No, cuando te vi entrar digo, este parece un pastor de iglesia, se va a arrancar orando con nosotros. Y la verdad que pelaste una voz maravillosa. Me encantó. Y hasta el punto de que me llegó a emocionarme. ¿Qué te pasa, Rosita? La verdad es que... Bueno, por eso Dami Azul, ¿no? Y vos fijate que todos te dieron lo mismo. ¿Querés decir algo? Ya está, chicos. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya estamos con el piquito, ya. Y olvidate. No, ya está. Ya está y amor. Está como más cariñoso, Pablo. Está, está. Peluca. Se va tomando la apuesta bastante en serio. Sí. Pablito, dale. No, pasé, boludo. Y a Rosita. Bueno, yo me callo. Yo mejor me callo. Ya me está quedando bien el personaje. En la semana, Rosita dijo algo. ¿Dónde está, Becheto? Vamos, va. ¡Guchito! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!